Hola, soy Julissa González, portavoz del Servicio Forestal, y hoy les daré una breve actualización del incidente de Dixie. El incendio se mantuvo igual desde ayer a 963,301 acres, está 88% contenido y 2,264 personal están combatiendo el incendio. En la zona este, las tormentas del Pacífico de ayer empujaron ráfagas de viento sobre el fuego y amenazaron líneas de contención. La precipitación ligera continúa hasta esta tarde, aunque las cantidades pronosticadas solo aliviaron algunos puntos calientes y no extinguirán el fuego. Se espera un regreso a condiciones más secas a partir de hoy y un cambio gradual de los vientos del sur a los del norte. Se ha levantado la advertencia de alerta roja local expresado ayer para el área del incendio de Dixie. Ayer los equipos respondieron a las llamadas de servicio cerca de Greenville, Genesee Valley, Milford, Janesville y Red Clover Valley. Todos los informes de incendios estaban bien dentro del área del perímetro. Sí aumentó la actividad del humo y el fuego en lugares aislados dentro del perímetro del incendio, pero los bomberos mantuvieron las líneas. Los bomberos patrullaron el perímetro durante la noche para buscar calor y buscar puntos problemáticos y no hubo problemas. El potencial de actividad de incendios aumenta con el regreso del tiempo seco, por lo que el enfoque de hoy se centrará en reforzar y mantener las líneas de contención, así como en mantener patrullas en todo el perímetro del incendio y seguir limpiando las líneas de contención. Los bomberos continúan transportando equipos fuera de la línea en las áreas de menor riesgo de actividad de incendios y se enfocarán en la reparación. La reparación son acciones que se toman para minimizar los daños y la posible erosión del suelo. Ahora los distritos de Beckworth y Mount Hood del Bosque Nacional Plumas formularon una orden por estar revisada que afecta las cierres del área de incendios de Dixie y Beckworth Complex, como las carreteras, senderos o caminatas y sitios de recreación. La orden comienza hoy. Les recordamos al público que dentro del perímetro del incendio se permanece cerrado por su seguridad. Para la actualización de la zona oeste del incidente de Dixie visite www.fire.ca.gov. En la esquina superior derecha de la página de su web seleccione Translate, que es la palabra traducir, elige español y luego seleccione la palabra incidente. Para más información pueden llamar 530-255-4023 en la zona oeste o en la zona este 530-289-6735. Es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Adiós.